Aquí le puede descontar, Franco contra Cirilo, Franco contra Cirilo ¡Qué bien! ¡No tome! ¡No tome! ¡No tome! Cirilo está buscando el camino de la lombra Y con la pierna de chaza El tiro final de Colón, el centro y el banco de la actividad El previso nos va a la cabeza de América hoy Que la América hoy nos muere un poco ¡No tome! ¡No tome! ¡No tome! ¡No tome!